Muchas gracias y vamos a iniciar la ceremonia de clausura de este congreso. Quiero agradeceros a todos vuestra actitud y vuestra participación. Gracias. Gracias. Gracias a la clausura. Vamos a ver primero las conclusiones. Después le daré la palabra a Juan y daremos paso al vídeo del ministro con el que cerraremos. Yo lo primero era agradeceros a todas y a todos la implicación, las propuestas, la reflexión y ahora aposentar todo lo que se ha debatido, lo que se ha escuchado y seguir trabajando. Por supuesto, el agradecimiento al Gobierno de Canarias, Juan, a ti, a Rubén, a Antonio, no solo por acoger este congreso, porque habéis hecho posible este congreso. Y yo creo que ejemplifica la buena cooperación, la buena colaboración y lo que también se espera de nosotros, que trabajemos juntos, en este caso para construir, para proponer y para crear un foro de encuentro. También muchas gracias, Clara, a toda la subdirección, a todo el equipo, a ti, a Belén y a tantísima gente que ha estado trabajando y las compañeras que están aquí con el lenguaje de signos y las compañeras y compañeros que están haciendo todo el trabajo telemático, digital, para que no solo quienes estáis aquí, sino los que por el motivo que sea no han podido venir, pues que puedan seguir las aportaciones, las reflexiones y las conclusiones. Yo, sin más, voy con las conclusiones. Me he permitido diferenciar entre conclusiones que he llamado endógenas y conclusiones exógenas. Las endógenas son las vuestras, las del congreso, las vuestras, las nuestras, me hago parte, y que vienen avaladas por el comité científico de este congreso. El compromiso que yo creo que, además, como está aquí también, Juan, adquirimos, es desde el ministerio llevarlas como conclusiones de este congreso que vienen de la comunidad bibliotecaria al próximo pleno del CCB, para que se tengan en consideración, no solo por el Gobierno de España, sino también por todas las administraciones que entre todos hacemos las políticas públicas bibliotecarias. Así que eso es lo primero. Esto no queda aquí, esto se traslada a ese foro. Y paso a trasladároslas a vosotros. Las bibliotecas son instituciones inclusivas que trabajan para no dejar a nadie atrás, transformándose en recursos para la atención a la diversidad y a las desigualdades sociales. La Agenda 2030 es una oportunidad para que sean agentes de sensibilidad y acción en el marco de desarrollo sostenible, transversalizándose y creando alianzas dentro del entorno local. Es necesario tejer alianzas locales, nacionales e internacionales con otras instituciones, colaboradores y usuarios para lograr integrar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El Año Iberoamericano de las Bibliotecas ha sido un gran ejemplo de colaboración y una oportunidad para visibilizar el papel de las bibliotecas y establecer alianzas. Es recomendable estudiar el cambio en los distintos marcos normativos para que se formulen compromisos de calidad medibles y cuantificables. Es necesario obtener datos que permitan poner en valor el trabajo que se realiza en las bibliotecas públicas y que sirvan de herramienta para la implementación de mejores políticas bibliotecarias en consonancia con nuestros fines y objetivos. Desde los sistemas de bibliotecas como agentes esenciales para el impulso de la democratización del acceso a la información, se puede colaborar en la lucha contra la desinformación, trabajando desde la curación de contenidos, la alfabetización mediática e informacional y, en especial, desde la verificación de los bulos locales. Las bibliotecas públicas deben potenciar el proceso comunicativo entre las personas de su comunidad, ofreciéndose como un espacio de intercambio personal, un espacio mixto, presencial y virtual, del que cada persona pueda hacer un uso diferente. Hay que aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para ofrecer servicios digitales, sin olvidar el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro y de crecimiento personal. Tanto bibliotecarios como usuarios estamos en continuo aprendizaje y todos tenemos algo que ofrecer a la comunidad. Un papel importante de los bibliotecarios es el de identificar dentro de su comunidad personas expertas en diferentes materias y crear un espacio para compartir el conocimiento. Una gran biblioteca es, en realidad, un gran bibliotecario encontrándose, conociendo y conectando con su comunidad, una gran biblioteca se construye persona a persona. Las bibliotecas son el espacio público por excelencia, un espacio de diversidad que permite el encuentro con el otro, con otros intereses y con otros valores. Y, en fin, la biblioteca debe atender a la diversidad y favorecer la visibilización e inclusión de los diferentes. Estas son vuestras conclusiones y las atenderemos con vuestro trabajo y con nuestras aportaciones. Y yo quería sumar dos conclusiones más. La primera me ha venido al hilo de un vídeo que han proyectado unas compañeras que hablaba del versus y el más. He escuchado, a lo largo de estos días, en ponencias más formales y en ponencias más informales, comunidad bibliotecaria y administraciones públicas. A mí me gustaría que, donde a veces se pone un versus, se pusiera un más. Es comunidad bibliotecaria con las administraciones públicas, con las instituciones públicas. Creo que, sumando y entendiendo que perseguimos lo mismo, es la única forma de construir. Y, después, yo soy de formación jurista y los derechos fundamentales ocupan una gran parte de mi estudio y, en este caso, también de mi responsabilidad. Y muchos de vosotros os habréis dado cuenta, pero algunos no, y creo que es importante ponerlo en valor. Vosotros ayudáis a la ejecución de derechos fundamentales. Vosotros posibilitáis que determinados derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestro país ejerzan los mismos. Estoy hablando de derechos como el derecho a la información, como el derecho a la educación y, como un principio rector, como es el acceso universal a la cultura y, dentro de ella, a la lectura. Ese es vuestro trabajo. Vosotros posibilitáis eso con vuestro trabajo. Creo que es un servicio esencial. Creo que os tenéis que enorgullecer. Y creo que eso es vuestra aportación generosa también a la comunidad como profesionales. Sé que hay muchos retos que se han planteado en este Congreso, pero tenemos un punto de partida importante y esa función que vosotros tenéis creo que es insustituible. Así que, gracias como lectora, como usuaria de bibliotecas y también, en este caso, como responsable de las políticas públicas desde la Dirección General del Libro y de Fomento de la Lectura. De verdad, muchísimas gracias. Yo, por mi parte, Juan, pues el agradecimiento, por supuesto, al Gobierno de Canarias y a ti en particular. Y pues tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a María José, al Ministerio, a todo su equipo, porque han apostado por que este Congreso se celebrara en las Palmas de la Canaria, en Canarias. Han demostrado con eso algo que teníamos claro, que lo hemos comprobado en todas las reuniones que hemos mantenido con ellas, y es que desde su área hay un compromiso por que las políticas culturales del Ministerio superen las barreras de la M30. Cuestión que, desde la periferia, desde su periferia, porque nosotros tenemos nuestra vida aquí y este es el epicentro de nuestra realidad, pero es algo que a veces echamos de menos. Por lo tanto, muchísimas gracias, María José. Quiero agradecerles a todos su asistencia, a quienes no han podido venir, nos han seguido también desde las redes. Espero que se hayan sentido muy bien. Nuestro empeño ha sido porque pasarán unos días fantásticos, que pudieran estar bien y aprovechar el trabajo. Todas las conclusiones, el debate que han tenido los talleres, la formación, creo que es fundamental para consolidar una política bibliotecaria ambiciosa, rigurosa, que es nuestro objetivo, entendiendo que va mucho más allá, como dije en la intervención, en la inauguración, mucho más allá del préstamo de libros, de la lectura. Creo que hablamos de un ámbito que afecta a la calidad democrática y, por lo tanto, son ustedes garantes de esa política y de esa participación ciudadana. Y, por lo tanto, muchísimas gracias. Quiero simplemente agradecer a todo el equipo también del servicio bibliotecario de la Biblioteca de Canarias, Javier, Antonio, todo su equipo por el esfuerzo que han hecho para que este congreso se pudiera celebrar y en las condiciones que se ha hecho. Y, nada más, desearles lo mejor y, ya les digo, el compromiso también del Gobierno de Canarias para recoger el guante en estas conclusiones y seguir avanzando en una política bibliotecaria que llegue a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Pues, sin más, os dejamos con el vídeo que os quiere dirigir el Ministro de Cultura y Deporte y os emplazamos a hablar desde mañana mismo, lo que queráis, pero al próximo congreso en el año 23. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y, pues, el vídeo de clausura. Gracias. Queridos amigos, queridas amigas, siento no poderos acompañar en este X Congreso Nacional de las Bibliotecas Públicas. Me hubiera encantado. Hubiera significado también el reconocimiento más público, más notorio del papel central que otorgamos desde el Ministerio de Cultura a las bibliotecas, como intermediarias entre los libros, los autores, los editores y los lectores y las lectoras, los que se acercan a esos espacios mágicos que son las bibliotecas o para leer o para estudiar o para compartir con otros inquietudes de todo tipo. Las bibliotecas vertebran el territorio. Son la primera trinchera, la primera frontera. Y la verdad, por eso me hubiera encantado conoceros personalmente e incluso asistir a alguno de los debates que vais a hacer sobre el desafío de las transformaciones porque efectivamente, en un mundo en cambio, también las bibliotecas han de acompañar y hacer posible protagonizar ese cambio en el terreno de la lectura, en el terreno cultural. Supongo que al poeta Joan Margarín no le importaría que cambiara su expresión de que la libertad es una librería para decir que la libertad es también una biblioteca. Hacéis un servicio insustituible y lo que quisiera es animaros a seguir en vuestra tarea, en vuestra labor a intentar que siga creciendo el número de bibliotecas, 4.600 son ya, pues tendríamos que crecer y crecer hasta que no hubiera ningún rincón de España sin su biblioteca pública. Hasta entonces seguiremos tirando de bibliobús, pero desde luego es incomparable la labor de esos edificios a los que nos acercamos en nuestra juventud muchos y que fueron el nido, el caldo de cultivo de ese gusto por la lectura, por el saber, por el conocimiento y también por compartir con otros esa aventura. Enhorabuena por vuestra labor, por muchos años y muchos congresos más y contar con mi apoyo, mi simpatía y si lo queréis mi amistad. Pues muchísimas gracias y se levanta el Congreso. Enhorabuena, felicidades y gracias. 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 Gracias.